¡Ja ja ja! ¡Ton! ¡Nio! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires Art! ¡Hoy les traigo un videíto que les va a encantar! Con muchas razones, desde que les dije que iba a venir para Italia, empezaron a escribirme por todas las redes sociales ¡Tienes que probar los dulces italianos! ¡Por favor, prueba los dulces italianos! Y ya los tengo aquí, aunque los que me siguen por Snapchat e Instagram saben que se trata de chocolate. Pero no es un chocolate cualquiera, es un chocolate muy peculiar porque tiene forma de herramientas. Así que en el videíto de hoy vamos a estar probando tijeras, tuercas, llaves, martillos. Pero también otro motivo por el cual este video es muy especial es que es el último del año. Y como ya les prometí que todos los videos de diciembre iban a tener sorteo, este trae un sorteo que hasta yo me lo quiero ganar. Yo nunca les he sorteado una... ¡Laptop! Y ay, no sé, estoy indecisa si una Asus o una Mac. Entonces, ante la duda, lo que voy a estar haciendo es que el ganador va a escoger cuál quiere. Si más chiquita, si más grande, si la quiere para jugar, si la quiere para estudiar, si la quiere rosada, si la quiere dorada, si la quiere blanca, en fin, van a poder escoger ustedes. No me digan que no estamos cerrando con broche de oro este año. Es mi forma de agradecerles por haberme acompañado, por estar ahí, por ver mis videitos, por darle like, por compartirlo, por hacer posible que esta, que es mi pasión, también se haya convertido en mi trabajo. Y ya estamos llegando casi a los dos millones. No lo puedo creer. En este año pasé un millón y ya vamos a llegar a los dos. Es más, me tengo que pellizcar porque todavía no me lo creo. Avisen a sus padres, a su abuelita, a su abuelito, a su tío, a su primo, a su sobrino. Es más, tócale la puesta, vecino. Si ustedes creen que este canal tiene un contenido entretenido, divertido, que puede agregar un valor a esas personas, pues invítenlos. A ver si llegamos los dos millones antes de que termine el año. Yo sé que faltan tres días nada más. ¿Qué ustedes creen? Podremos lograrlo. ¡Ay, Dios mío! Tengo un alboroto. Ok, déjenme calmarme un poquito y vamos a empezar a comernos estos martillos, estas tijeras. Yo estaba caminando por el centro de Pado, que es la ciudad donde me estoy quedando. Y cuando pasé por esta, era como una carpita así, bastante artesanal. Y vi todos estos dulces, estos caramelos, estos chocolates. Enseguida me acordé de ustedes. E incluso saqué el celular ahí y me puse a firmar como una loca. La hipergliche mía me viene domani. ¿Por qué estoy hablando de italiano? Que mañana me voy a subir a la super comiéndome todas estas cosas para hacerles el video de ustedes. ¡Qué contentura! Esto se nos gusta. ¡Ay, Dios mío! Vamos a hacer uno cada uno. ¡Ay, el huevo está demasiado cómico! ¡Y esto está cómico! ¿Qué cosa es esto? Una serpiente. ¡¿Quién es esto?! ¡Un pulpo! ¿Qué es el presión? Una pedina sismo. Si no la pedina, la no presa infarto. ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene este frito! ¡Miren! ¡Wow! ¡Qué mal, eh! ¡Qué mal, eh! ¡Don, don! ¡Ay, porque quería compartirles la experiencia porque de verdad que hasta yo me impresioné! Imagínense que hasta pensé sortearles alguno, pero después me quitaron la idea porque me dijeron, ¿cómo vas a enviar chocolates? ¡Van a llegar todos rotos! ¡Les cuento que lo primero que tenemos por aquí! ¡Oh! ¡Es una tuerca! Que además, miren, se enrosca y se desenrosca. Díganme algo de esto. ¿Verdad que estos italianos son unos locotes? Ellos son muy creativos. Miren esto. A ver, ¿vamos a darle un moldiscón a este tuercón? ¡Qué grande está! ¡Mmm! ¡Está duro! ¡Mmm! ¡Uy! ¡Qué rico, Dios mío! ¡Mmm! ¡Está exquisito! Una de las cosas que más amo de Italia es la autenticidad de sus cosas. Esto sabe a chocolate de chocolate de verdad, ¿no? Un chocolate inventado, mezclado o con mucha azúcar. No sé cómo explicarle. Esto sabe a chocolate de chocolate. ¡Mmm! Me la comería entera. Pero hay muchas cosas más que probar. Me dicen ahí si tengo los dientes muy sucios. Yo no sé cómo se llama esto. Creo que es una tijerota. A ver qué tal está la tijera. ¿Qué nos comemos? ¿El mango o la punta? Vámonos por el mango. ¡Mmm! ¡Qué rica está tu tijera! ¡Mmm! ¡Mmm! Les tengo que mostrar. Miren. Tiene hasta las letras de la marca. ¡Qué sé yo! Miren. Miren esto aquí. Tiene hasta las letras. Me va a hacer falta esta vida y la siguiente para poderme comer todo este chocolate. Por aquí tenemos un martillo. ¡Qué duro está! Yo no sé si le voy a poder meter el diente a esto. Miren incluso los diferentes colores de chocolate. Esto aquí parece de madera. ¡Titi! Titi ven acá para que veas el martillo. En la cabeza. ¡Ay, ay, ay, ay! Es durísimo esto. O sea, cuando me perdo el diente se lo... Es macizo. Le estoy diciendo en italiano a mi mamita italiana que yo creo que voy a perder un diente si trato de morder esto. Es macizo. Mi amor, sí. Claro que es macizo. Mira, ya me comí la tuerca. ¡Wow! Prueba. Es buenísimo, ¿sabes? Es dulce. Un pistón de cosí bueno. Dice, Titi, que nunca se había comido una tuerca tan rica. Miren, ya le dejé la marca. ¡Chao, Tuti! ¡Adiós! No, no, no. Pero me tengo que apurar porque son muchas cosas las que tengo que probar. Ok, por aquí tenemos una herradura de caballo. Señoras y señores, de verdad que es increíble como logran hacer estas cosas. Vamos a meterle una mordida. ¡Mmm! Qué ahorita está. Miren mis manos. No sé si me podré llevar estos chocolates para Miami. Yo espero que no me los quiten en el aeropuerto. Porque no me voy a poder comer todos estos chocolates antes de irme. Ahora les voy a mostrar esto. Esto está cómico. Para que vean cómo trabajan el chocolate en los más mínimos detalles. Esto es una llave. Se le partió un pedacito de la llave de arriba. De la manigueta. ¡No! Espérense, miren. Por aquí es por donde debiera echar el agua, ¿verdad? Y tiene casi que un huequito. Miren cómo lo hicieron incluso todas las rosquitas aquí. Yo soy una fanática del chocolate. Yo pudiera estar aquí y comer y comer y comer y comer y comer y comer hasta que el chocolate me salga por los ojos, por las orejas, por la nariz. Pero tampoco quiero que el video me quede kilométrico. Así es que voy rapidito a meterle una mordida a cada uno. Pero más que nada es para mostrárselo. Miren esto. Miren cómo tengo las manos de mecanear. Ok, ya estamos terminando con los chocolates. Después vienen los caramelos. ¡Ja, ja, ja! Y esto está buenísimo. Miren eso. Esto es un bombillo. Se desenrosca y todo. ¡Ay, Dios mío! Díganme algo. Es de verdad una cosa increíble. Ok, vamos a verlo enroscar. Y aquí tenemos la haba donde están los caramelos. Vamos a probarlo rapidito porque está oscureciendo. Y quiero empezar por la fresa porque de verdad que me llamó mucho la atención. Miren para la fresa. Una fresa gigante. Estoy loca por saber de qué está hecha. Vamos a probarla. ¡Ay, qué rico está esto! No les sé explicar bien cómo es, pero esto de acá adentro es como medio suavecito. ¡Ay, Dios mío! Nunca había comido algo así. Es como... A ver, se parece un poquito a la consistencia de los marshmallow. ¿Saben? Con el que se hace el reto del Chubby Bunny que te lo vas metiendo en la boca y son así como medio esponjosos, pero no es esponjoso tan esponjoso. Es como un esponjoso, pero tirando más para el duro que no para el esponjoso. ¡Ay, qué malo estoy explicando! Voy a tratar de morderlo cerca para que puedan entenderlo. Es duro, pero a la vez gomoso. ¡Mmm! Está riquísimo porque además huele a fresa. Vamos a ver esto verde de aquí abajo, aunque estoy casi segura de que esto de aquí es merenguito. ¡Ay, qué duro sea eso! ¡Mmm! Eso está duro, hay que tener cuidado, se partió en un diente. Ok, obvien mis manos que están todavía llenas de chocolate, me estoy divirtiendo. Dicen que el que no se embarra no goza. ¡Seguimos sí, parámonos no! ¡Esto está buenísimo! Ok, vamos a probar un cocodrilo que ustedes creen. Hola, hola, yo soy un cocodrilo que va a terminar en la cueva. Boca de Sandra. Ay, no, no, no. Voy a empezar por la cabeza, me da mala impresión. Voy a empezar por la cola, por el rabo. ¡Mmm! 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 ¡Es de Coca-Cola! Por abajo es amarillo. ¡Ey! Es como una goma. Señor cocodrilo, lo vamos a poner para acá. Me gusta, pero no me mata. A ver qué más tenemos por aquí. Por aquí tenemos una rana también. Señora rana, vamos a ver qué tal es tu té, que por arriba es verde y por abajo es amarillo. A esta vamos a morderle una patica. ¡Mmm! No sé definir el sabor, pero está rica. Espérense. Como un limón, pero mezclado con mandarina. ¡Venimos y parámonos! ¡Oh! Por aquí tenemos al señor pulpo. Miren qué colores más bonitos tiene este pulpo. ¡Ay! Me encantan estos colores así, rosado, naranja, amarillo. Vamos a ver si está tan rico como bonito. No, ya este no me gusta tanto. No sé a qué sabe. ¡Seguimos y paramos! ¡No! A ver qué más hay por aquí. Ok, aquí hay una cosa gigante. ¡Ay! No, espérense, espérense. Miren esto. Señor huevo frito. Díganme que esto no está cómico. Oye, eso está bien hecho. Parece un huevo frito de verdad. Si no fuera porque es chiquito. ¡Ay, Dios! Esto sí me da un poquito de miedo. ¿A qué sabrá? ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Salió volando! Espérense. Este sabor yo lo conozco, pero ahora no me viene en mente. ¡Ay! Pero no sé cuál es. Vamos a ver porque por aquí hay otro huevo chiquito. Este es el huevo bebé. El hijo del otro huevo. A ver, de este voy a probar la yema. Y esto tiene el mismo sabor del otro. No sé definir qué sabor es. Señores huevos, estos tampoco me gustaron mucho. ¡Ay! Y lo que les iba a mostrar ahorita que les dije que está grande, grande, grande. ¡Miren el señor plátano! ¡Banana! ¡Mmm! Este tiene la misma textura de la fresa. Está riquísimo. ¡Ay, qué rico! ¡Seguimos y parámonos! ¡Ay! Este ya los conozco porque yo soy fan de estos. Liquirizia. Creo que en español le dicen regaliz. Liquorice, creo en inglés. Pero estos son rellenos con una cremita que cuando es rosada casi siempre es de fresa. ¡Mmm! Estos me encantan, me encantan, me encantan. Estos ya los conocía porque como les dije yo era fanática de ellos y cuando vivía aquí en Italia siempre los comía. Me haces maestro entero para dentro de la boca. Por aquí tengo este otro que también tiene un color súper bonito. Este viene siendo como un ají picante. Miren por abajo así. Ok. ¡Mmm! ¡Es picante! ¡Mmm! Eso no me lo esperaba. Qué rico está. Bueno, es que a mí me encanta el picante. ¡Titi! ¡Mmm! Este sí está peculiar. ¡Titi, este! ¡Mi amor, es picante! Yo dije, bueno, es un ají picante, pero pensaba que iba a ser dulcilla, pero es picante. Muérdelo. Está riquísimo. Sí, pero qué sabor es, vainilla. Es que uno no sabe definir el sabor de estos caramelos. Ah, como un todo fruta. Un tutti frutti. Ok, ya van quedando dos nada más. Uno es este, que es también liquirizia. Yo lo digo a la italiana, pero miren, es como una espiral. Tú la vas desenrollando. Bueno, si la quieres desenrollar o si no, te la comes hacíamos día limpia. Mmm. Esto es riquísimo. A mí me encanta. Eso sí, tiene un sabor peculiar. Así que al que le gusta, le gusta mucho, 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 le encanta. Pero al que no le gusta, lo odia. Y ya por último va quedando este, que es enorme. Miren. Esto parece una lombriz. Un cable. Y por dentro tiene como un tipo de relleno, no sé. Vamos a ver. Mmm. Está rico. Este también tiene uno de esos sabores que no son muy fáciles de describir. Concluyendo, mis preferidos fueron las herramientas de trabajo de chocolate. Y como caramelo, me gustó mucho la fresa. Y estos de aquí. Ay, enfócate. Que son la liquirizia con el relleno. Con el relleno. ¡Chirín, chirán! Se acabaron los caramelos y los chocolates. Menos mal. Díganme ahí si tengo los dientes sucios. Porque yo... Y también tengo un pedazo de cosa aprieta por aquí. Espero que este video les haya resultado entretenido. Recuerden también dejarme dicho en los comentarios qué computadora te gustaría recibir. Así yo me voy haciendo una idea de cuánto dinerito tendré que gastar en el regalito. Ok, que horror. Si quieres una Mac, una Asus, una Sony, una Toshiba, como les dije al inicio del video, la única regla para entrar en este sorteo es estar suscritos al canal. Es decir, pertenecer a esta comunidad de loquitos contentos. El sorteo va a estar abierto por 3 semanas. Yo tengo una cantidad de sorteos abiertos que me van a ver locas. Así que chequeen los videos subidos en el mes de diciembre que todos trajeron sorteos. Quisiera quedarme otro ratito aquí hablando con ustedes, pero seguramente ahora me están viendo malísimo. Yo creo que tengo más luz atrás que alante. Como este es el último video de este año, no quería irme sin antes desearles un feliz fin de año y un mejor aún, comienzo de año nuevo. Un besito bien grande, un besito no, un besotototototote. Y nos vemos en el próximo video.